No hay nada No hay nada que me enamore más No hay nada que me apasione más Solo tú, Jesús, me haces danzar Tú eres el dueño de mi corazón Mi vida a ti te pertenece, oh Dios Tú has cautivado todo lo que soy Oh, oh, oh Oh, oh, oh No hay nada en la vida Que me llene noche y día Cómo lo haces tú, cómo lo haces tú Es tu amor que me enloquece Toda la noche hasta que amanece Quiero que todo el mundo sepa Que soy loco por ti Loco por ti Loco por ti Que soy lo, lo, loco por ti Enamorado de ti Enamorado de ti Y lo, lo, loco por ti Bendita locura la palabra de tu cruz Esa cruz que curó mis heridas y me dio luz Es tu luz que me muestra la salida En la oscuridad me guía Vida nueva tengo en ti mi Jesús Mi Dios amado, mi familia la restauraste Y como hiciste con Lázaro me resucitaste Desde que te sigo no hay nada que me falte Tú siempre me respondes, solo debo clamarte Y si en la calle alguien me dice que estoy loco Wow, le digo que en verdad estoy bien loco Wow, estoy muy loco por mi Jesucristo Wow, estoy muy loco por mi Jesucristo Y si en la calle alguien me dice que estoy loco Wow, le digo que en verdad estoy bien loco Wow, estoy muy loco por mi Jesucristo Wow, estoy muy loco por mi Jesucristo No hay nada en la vida Que me llene noche y día Cómo lo haces tú Como lo vas a ser, eres tu amor que me enloquece Todas las noches hasta que amanece Quiero que todo el mundo sepa Que soy loco por ti Loco por ti Loco por ti Que soy loco, loco, loco por ti Enamorado de ti Enamorado de ti Loco, loco Quiero decirle al mundo que tú eres mi Dios Que no existe nada tan lindo y tan dulce como tu amor Y que tú eres lo mejor Te has ganado mi atención Con todo lo que soy Te adoro a ti, Señor Solo a ti, mi Dios Te doy mi corazón Con todo lo que soy Te adoro a ti, Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que estoy loco, loco No hay nada en la vida que me llene noche y día Cómo lo haces tú, cómo lo haces tú Es tu amor que me enloquece, toda la noche hasta que amanece Quiero que todo el mundo sepa que soy loco por ti Loco por ti, loco por ti Que soy loco, loco, loco por ti Enamorado de ti, enamorado de ti Enamorado de ti Y loco, loco por ti Josué Salvador Baby Y yo, Travichó Loco, loco por ti Honduras, Puerto Rico y República Dominicana Dímelo Chiam, que es un confedio musical ¿Cómo suena esa guitarra? Roberto Prado, México en la casa Dímelo H Loco, México en la casa Y yo, Travichó Gracias por ver el video.